Aquí desde Culiacán, Sinaloa, hasta Tucson, Arizona, su compa Julián Fimres, esto queda por nombre, quien se va a animar y dice más o menos, ¡así! Los caballos ya paseaban la suerte y esta mechana ya no había vuelta de esto, tus miradas me encontraba El Capricho es el nombre de un retinto muy bonito, de su reña el consentido, fachoso y presumido El carácter se miraba, ese caballo tiene estilo En la Sierra de Sonora, donde hay pueblos muy bonitos, de ahí traigo este corrido, la cosa aquí es su tierra Cuando salió de su pueblo, sabía que fácil no sería, su historia comenzaría Cero y miedo y tranquila, Valeria lleva por nombre, llama Vizca, se apegida Una persona que disfruta de la vida, las emociones y sentirla de la vida Entre gallos y caballos se hizo vivir, gana o perde no hay problema, el festejo va a seguir Aunque toque en esta vida, si te toca aunque te quites esto ya está comprobado Hoy la vida ya ha cambiado Conoció al compa Alex, hombre hecho y derecho Luego se identificaban Todos eran de palabra La familia ya es primero y buen equipo se formaba Tiempos buenos, tiempos malos, de todos ellos se han pasado Y los carriles llegan de esto, han aprendido de ellos Antes solo de lejitos mirábamos lo bonito Se veía tan distante Y siempre la fe por delante Ahora todo es diferente, hoy disfrutan a lo grande A la noche un saludo especial Agradecido con mi viejo siempre voy a estar El Saucito es la cuadra, un judío en buen lugar Tasteo para el que no más digan quién se va a animar Ay, 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 el es Uh!